Casting 1 2014 Folclor y cumbia En busca de grandes voces y músicos ¿Te gustaría cantar o tocar algún instrumento musical? ¿Te gusta el folclor o la cumbia? ¡Es tu momento! Ven este 14 de junio A la avenida Simón Bolívar Número 220 No importa la experiencia ni la edad No encuentro la cura para mi dolor Ya no sabes mucho Ven y forma parte del grupo en folclor y cumbia Elites Night Necesito platicarte Díganle que sigo enamorada Llevando talentos a la fama Inscripciones e informes para el casting En el Girón Arequipa Invita Corporación Musical Elites Night Horizonte Internacional y TV Latina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!